Está lloviendo muy fuerte. No puedo creer que me volví a perder, porque este lugar es muy grande. Vaya, ese chico es muy lindo. No puedo creer que sea tan perfecto. ¿Ya terminaste de mirar? ¿Se te perdió algo? Ay, no, qué vergüenza. Lo siento, no fue mi intención incomodarte. Es tan lindo, lastima que sea pesado. Oye, disculpa. ¿Qué pasa? ¿Este es el autobús que va al distrito de Berry Avenue? Sí. Gracias. Esta ciudad es tan hermosa, ¿verdad? Siempre quise vivir aquí. De hecho, me acabo de mudar aquí con mi abuelita. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué dices? No te estoy siguiendo, vivo en este edificio, mi apartamento está en el sexto piso. ¿Ves? Hasta somos vecinos. Buenas noches. ¡Qué grosero! Abuelita, ya llegué. Abuelita, ¿estás durmiendo? Qué tierna se ve mi abuelita durmiendo, me da pena despertarla. Abuelita, despierta, tienes que ir a dormir a tu habitación. Hola, hijita, ya llegaste. Hola, abuelita, levántate, te llevaré a tu habitación. Muchas gracias, hijita. Vamos, con cuidado, abuelita. Buenas noches, hijita, que tengas dulces sueños. Gracias, abuelita, que descanse, la quiero mucho. Buenas noches. Por fin, ya es hora de dormir. ¿Qué es ese ruido? Es mi alarma, no puede ser, voy a llegar tarde el primer día. Espérenme, por favor. No se vayan, espérenme, por favor. No puede ser, voy a llegar tarde el primer día de escuela. ¿Y ahora qué hago? Perdí el autobús escolar. Voy a tomar este autobús, espero que este me lleve a la escuela. ¿Dónde estoy? No puede ser, estoy perdida otra vez. Espera, es el chico de la estación de autobús y tiene mi mismo uniforme. ¿Por qué me estás siguiendo? Lo siento, no es mi intención molestarte de nuevo. Lo que pasa es que me perdí y no tenía ni idea de cómo llegar a la escuela. Luego te vi caminar y vi que teníamos el mismo uniforme y decidí seguirte. Ya llegó Pablo y no viene solo. ¿Quién es ella? No lo sabemos, creo que es nueva. Pues investiguen y pregúntenle si conoce a Pablo, hay que tenerla muy checadita. ¿Le preguntamos ahorita? No, mañana si quieres, pues claro que ahorita, no sean tontas. Ya llegamos a la escuela. ¿Por qué estás siguiéndome todavía? Perdón, podrías decirme dónde está la clase de historia. Tu clase es por ahí. Muchísimas gracias. ¿Quién eres? ¿Eres nueva, verdad? Sí, soy nueva, me llamo Rachel. ¿Y ustedes? Nosotras hacemos las preguntas y tú respondes. ¿Conoces a Pablo? Sí, más o menos. ¿Qué dijiste? ¿Están saliendo? ¿Qué? No, para nada. Si no lo conoces porque viniste a la escuela con él. Solo fue una coincidencia. Más te vale. Chicos, saluden a su nueva compañera Rachel. Rachel, toma asiento, por favor. Hoy vamos a hablar sobre la guerra de Texas. La revolución de Texas o la guerra de la independencia de Texas fue un conflicto. Hola, hola, mucho gusto. Te acabo de ver hablando con esas chicas. Sí, pero solo fue un malentendido. Bueno, de todas maneras solo quería advertirte, deberías de tener cuidado con ellas. Lo tendré. Esas chicas la están molestando. ¿Qué hago? ¿Se te perdió algo, chica nueva? ¿Te quieres unir a ella? Vete, por favor. No, no voy a dejar que se salgan con la suya. Ella es mi amiga. Podemos solucionar esto hablando sin necesidad de hacernos daño. Pobre de ti, hablando no se soluciona nada. Traiganla. Te metiste donde no debías. Madison, ahí viene Pablo. Hola, Pablo. Pablo, aquí estoy, ¿me estabas buscando? ¿Qué dijiste? Solo estábamos hablando. Estaré contigo en un momento, esperanos. Esta es nuestra oportunidad, si vamos con él no nos harán nada, sígueme. Está bien. Adiós chicas, nos vemos luego. ¿No que esos dos no se conocían? Pues, eso nos dijo ella. Yo creo que está mintiendo. Tienes razón, Lía, puede que esté mintiendo, y cuando lo descubramos lo va a pagar muy caro. Mientras tanto, quiero que la vigilen bien. Eso estuvo muy cerca. Muchas gracias, Rachel. De nada. Ve a clase tú primero. Tengo que hablar con Pablo. Pablo, espérame. No sé por qué te debería de esperar, no te conozco. ¿Por qué somos vecinos? No se supone que los vecinos deben ayudarse entre sí. ¿Qué dices? Nada. Muchas gracias por esperarme. Como sea. Qué grosero. Ay, no puede ser. Esas chicas me están esperando. ¿Qué hago? ¿Por dónde salgo para que no me vean? Ahí está Pablo. Pablo, espérame. ¿Por qué corres tan rápido? Ni que fuera un maratón. Espérame. Ya te lo dije. No te conozco. Por favor, solo sígueme la corriente y sigue caminando. Por favor, están mirando. No puedo creerlo sinvergüenza que es esa chica. Lo siento, no era mi intención molestarte otra vez. Es que me estaban esperando para intimidarme. Y te acercas a mí a propósito. Sí, pero no tengo opción. Además, mi intención no es molestarte solo camino atrás de ti. No puede ser. Gracias por ver el video.